Para nosotros realmente es una gran felicidad que una artista y amiga como Leonora se presente dos veces en un mes en nuestro distrito. Realmente felices y contarles un poco la humildad de Leonora, porque ella no se lo va a decir, pero bueno, es una persona humilde. Fue a Alves y a practicar con los chicos del ballet del Centro Cultural para la Juventud. Es una chica que multiplica el arte y que a lo mejor uno que no la conoce dice Hugo está allá arriba, pero está con los pies de la tierra y es una gran vecina y una gran amiga de Merlo. La verdad que es un orgullo. Primero agradecerle a Leonora y a Sergio su acción desinteresada de acercar el ballet y lo que es la danza a los sectores más populares. Es algo que hay que rescatar, que antes no se hacía y que gracias a ella y a Sergio también se puede hacer. Y poder hacer este tipo de espectáculos para la gente de Merlo, para el vecino, la verdad que es un orgullo muy importante. Ahora la clase esta que se va a dar en Libertad va a ser muy buena, va a ser muy amplia, puede ir cualquiera, va a haber muchas escuelas de danza, pero también puede ir cualquiera a ver y a aprender. Y bueno, el espectáculo en la 1 que va a ser muy grande. Que es el sábado 29 en el Parque Cultural de Libertad a las 17 horas, que es la clase magistral que va a dar Leonora. Y el sábado 20 en la Universidad Nacional del Oeste a la nochecita, tipo 8 o quizás más tardes, el espectáculo de la orquesta de Ángel Mahler y bueno, de baile. También de artistas locales, del Centro Cultural para la Juventud, de Andés Cardoso, el baile folclórico.